Como le hemos hablado varias veces, cada vez son más los productores que se pasan a sistemas como pastoreo racional buixín, ganadería regenerativa, manejo holístico, como quieran llamarle. El tema es que estamos perdiendo el objetivo, y si perdemos el objetivo, lo que estamos haciendo es haciendo más de lo mismo, pero con alguna cantidad de potreros más, y los resultados van a ser lo mismo, porque en realidad no estamos cambiando mucho. Entonces, lo que quiero en este video es centrarnos, que nos centremos en los objetivos productivos y económicos, vamos a verlo con números, les quiero dar un par de ejemplos para que puedan entenderlo, este tema, lo que estamos hablando, y poder bajarlo a tierra. Para los que no me conocen, mi nombre es Federico Longo, soy ingeniero agrónomo, productor, director de Loma Blanca, director de la Vaca Sabia, y me especializo en sistema de pastoreo racional buixín. Como todos sabemos, cada vez que armamos un sistema de pastoreo, tenemos costos de iniciar, alambre, eléctrico, postes, piques, por otro lado tenemos el agua, la cañería, etc. Ya hay una inversión inicial. Y a su vez, hay gente que está quemando, fertilizando, echando semillas, por ejemplo, para verdeo, y volviendo a fertilizar. Y eso hace que cada vez sea más difícil entrar al sistema, porque los costos son cada vez más altos. Y eso hay que obtener una ganancia para pagar todo eso que nosotros invertimos. Entonces, estamos perdiendo el objetivo principal del sistema, y el objetivo principal del sistema, el pastoreo racional buixín, es producir más, llámese, kilos de carne, litros de leche, más terneros o más terneras, pero a su vez, bajar los costos. Y para eso, trabajamos mucho con la biomimética. Entonces, es sumamente importante entender este objetivo, porque si no, lo que estamos haciendo es, estamos tratando de producir un poco más, y estamos metiendo insumos extras al campo, que no siempre son necesarios. En algunos casos puntuales sí, pero no siempre son necesarios. Entonces, yendo al tema de aumentar la producción y bajar los costos. Vamos a poner un ejemplo y vamos a ver los números. Traten de quedarse hasta el final del video para entender este tema que es sumamente importante. Por ejemplo, la otra vez estaba analizando un trabajo de línea que está muy bueno, se los voy a dejar acá abajo, en la descripción de este video para que puedan leerlo, donde se analiza la producción en materia seca del campo natural en todo el Uruguay. Lo que se hace, el estudio, la metodología es dejar descansar los potreros entre 30 y 45 días máximo y se realiza un corte a 7 o a 3 centímetros del suelo y se pesa eso y después del proceso se obtiene la materia seca. Nos vamos a centrar en la región este de Uruguay, porque de esa manera puedo comparar con los datos de nuestro campo. Entonces, esto se hizo durante varios años y se hacía por estación, que eso está muy bueno. Entonces, la producción en el este del país de materia seca por hectárea por año promedio es de 3.425 kilos. Eso está en el trabajo. En Loma Blanca, en comparación, la producción de materia seca por hectárea por año rondaba arriba de los 7.500 kilos. Obviamente esto fue gradual, ¿no? Como hablamos siempre. Son procesos graduales. Llegamos a 8.000, 8.500 kilos de materia seca y eso que dentro de esos años faltó agua. Pero digamos que producimos muchísimo más cantidad de materia seca. ¿Por qué producimos más pasto? Primero porque dejamos mayores descansos. Como saben, nosotros dejamos 120 días en invierno y el periodo mínimo de descanso que tenemos en el campo es en primavera y son 36 días. Entonces, los periodos de descanso nuestros son más largos que los de este trabajo que comentábamos anteriormente. Entonces, eso, al tomar las muestras, nosotros tenemos más materia seca que en el estudio. Pero vamos a ponerle números a esto y vamos a hacer los números lo más sencillos posible para que no haya errores. Supongamos que ese productor que produce 3.425 kilos de materia seca del trabajo tenga un costo de una renta de 100 dólares. ¿No? Nosotros dimos 100 dividido por 3.425 kilogramos de materia seca producida, el costo, perdón, de ese kilo de materia seca producida es 0.03 dólares. ¿Bien? Lo que hicimos fue dividir la renta dividido la producción del campo y nos dio el costo por kilo. Ahora, si lo hacemos en el caso nuestro, supongamos que pagamos la misma 100 dólares por hectárea y producimos 7.500 kilos. Vamos a llevarlo al mínimo de lo que nosotros producimos. Si nosotros hacemos 100 dividido por 7.500, lo que nos da es que nosotros pagamos por kilo 0.01 el kilo de materia seca. Esto es haciendo los números sencillos, ¿no? Entonces, en un caso pagamos 0.03 y en nuestro caso pagamos 0.01. Es decir, estoy bajando a más de la mitad el costo de alimentar mi ganado. Y ahí, ese es uno de los objetivos que yo tengo, es tratar de bajar costos. Pero por otro lado, estoy produciendo más materia seca. Es decir, que puedo aumentar la producción, puedo meter más animales dentro del campo, o tener más terneros, o generar más kilos, etc. Estoy, por un lado, bajando los costos, en este caso de alimentación, y por otro lado, al tener mayor cantidad de materia seca, puedo aumentar la carga de ese campo. Ahora, recuerden que no solamente cuando uno deja descansos, aumenta la producción de forraje, sino que además empiezan a expresar otra cantidad de plantas, que a veces que ni sabemos cuáles son, porque estamos dejando descansos más prolongados. Entonces, ese campo natural no solamente empieza a producir más, sino que mejora, por lo general, la calidad de ese alimento que le vamos a dar a ese ganado. Entonces, estamos cumpliendo con un objetivo, ese descanso está cumpliendo, repito, el objetivo de bajar costos y producir más, sea lo que sea. Ese punto es primordial y es fundamental entenderlo. Los que no sepan la diferencia entre materia seca y materia verde, recuerden que pueden suscribirse a La Vaca Sabia, es totalmente gratis, y les va a llegar por correo de información valiosa para el trabajo en el día a día. Así que suscríbanse al canal, por ahora es totalmente gratis, así que aprovechen. El punto número 2 es trabajar con altas cargas instantáneas. En realidad lo que estamos haciendo ahí es imitando a la naturaleza, voy a hacer un video sobre eso cuando estés, lo voy a dejar por acá arriba. Es muy importante trabajar con altas cargas instantáneas. Como saben, nosotros trabajamos con cargas que superan las 600 unidades ganaderas en 2.500 metros, 3.000 metros, son cargas instantáneas. Entonces, cuando uno empieza a trabajar con altas cargas instantáneas, hay una frase que a mí me gusta mucho, no sé de quién es, pero se dice que trabajamos con cinco bocas. La boca en sí del animal y hay otras cuatro bocas que son las patas. ¿Por qué? Porque ese animal pisa, parte plantas, acuesta otras plantas. Entonces todo eso queda como un munch, algunos le dicen mantillo. Entonces, todo eso, además de generar humedad en el suelo y protegernos, ya sea de la erosión de la lluvia, de las altas temperaturas, se va descomponiendo y mejora la fertilidad del suelo. Es un fertilizante que estamos usando totalmente gratis. Entonces, ese suelo que va a ir mejorando de a poco, lo que se va a ver traducido en mejores plantas, plantas más sanas y mayor producción. Si a eso, a su vez, le sumamos que usamos los productos sanitarios correctos, no aplicamos productos nocivos para la biocenosis del suelo, para la vida del suelo, lo que logramos es que esa bosta del animal, que lo vamos a ver ahora, fertilice el campo. Miren por favor este cuadro. Miren las cantidades de nitrógeno, potasio, anidrofosfórico que aporta un animal en el correr de un año, además de micronutrientes. Esto es solamente la bosta, porque la orina también es un muy buen aporte de nitrógeno al suelo, entre otros. Si quieren pueden pasar a pausar la imagen y verla tranquilamente. Entonces, lo que estoy haciendo es fertilizar el campo de manera gratuita. Y repito, eso se va a ver traducido en mayor producción y mejor calidad de forraje. Entonces, aumento más la producción y sigo bajando costos. Ese es el objetivo productivo y económico del sistema. Otro tema muy importante es el control de malezas. Cuando nosotros trabajamos... Ah, antes que me olvide. Si les está gustando el video, por favor denle like, suscríbanse si les está gustando y comenten a ver cómo trabajan, si hacen pasturas, verdeos, si trabajan en un campo natural, etc. Volviendo al tema. Entonces, cuando yo trabajo con altas cargas intratáneas, esas plantas que pisoteo y demás, empiezo a tener cierto control de las malezas. Y cuando el animal entra a una superficie relativamente chica, vamos a llamarle chica, a comer, lo que estamos haciendo, en realidad, el animal entra con un apetito voraz, entonces selecciona menos lo que come. Y eso, sumado a los descansos prolongados, lo que las pasturas, o el pasto, las especies que componen ese campo natural, empiezan a estar más en igualdad de condiciones para su posterior desarrollo. ¿Es la solución el trabajar con altas cargas intratáneas para el control de las malezas? En mi caso, me ha ayudado a disminuirlo, pero no ha sido la solución ni la forma de erradicar, por ejemplo, el cenecio. Como todos sabemos, el cenecio es una planta que hay más de 300 variedades de cenecio, de las cuales 5 o 6 son tóxicas. El animal, por suerte, para el bovino, ¿no? Por suerte, el animal no las come, pero sí las pisotea, sí las parte. Entonces empezamos a tener cierto control, pero hay veces que no podemos y tenemos que acudir a otros métodos. Pero empezamos a ejercer cierto control sobre las plantas no deseadas, y eso está bueno porque nos evitamos otro costo que es, en parte, ¿no? Necesitamos otro costo que es el control de esas malezas. Esto podría ir mucho más largo y podríamos haber detallado estos puntos mucho más, pero nos quedaría un video larguísimo. Pero lo que sucede es que nosotros no podemos perder el objetivo de aumentar la producción bajando los costos. Esto no quiere decir que no hagamos praderas. Yo con los verdeos, la verdad, que no es un tema que les recomiendo. Obviamente, si el productor lo quiere hacer, lo hace y lo apoya en los asesoramientos. Yo en mi campo no lo hago. Prefiero trabajar con el campo natural e irlo mejorando. Si van a ser praderas, se pueden hacer, pero yo lo que prefiero es hacerlas a posterior, digamos. Bueno, darle la posibilidad al campo natural de que dé todo su potencial y ahí ver si es necesario hacer praderas o no es necesario hacer praderas. En el caso de que quieran hacer praderas, traten siempre de que sean polifíticas. Polifíticas es que las componen varias especies, ¿bien? Que sean perennes y que la relación entre leguminosas y gramíneas sea la correcta. Esto quiere decir que no hagan praderas. No, no estoy diciendo eso. Se lo comenté anteriormente, lo vuelvo a repetir por las dudas. Pero démosles el potencial necesario, el tiempo de descanso necesario y demos la oportunidad al campo natural que es sumamente importante. Si les gustó el video, no duden en suscribirse. Hagan clic en la campanita si cada vez que subimos un video nuevo les avisa. Si quieren dejar un comentario, cuéntenos qué están haciendo, cómo lo están haciendo, cómo lo están llevando. Les mando un abrazo por más kilos de carne, por más litros de leche y por ganas de mejor calidad. Nos vemos la próxima.